Villa Moralaya, estamos transmitiendo este importante grito. Saludar siempre con el cariño y el respeto que se merecen a nuestros hermanos potosinos, a nuestro hermano de minería, al ministro de minería y metodología, César Navarro, a nuestro alcalde de Potosí, William Cervantes, al diputado David Ramos, jefe de la bancada del movimiento al socialismo en la Cámara Baja, a Olga Vila Francisco, secretaria de la directiva del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, de Siderio Copa, concejal secretario de la Comisión de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, y Roxana Reynaga, secretaria de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Elsa Catari nos acompaña, la diputada de Potosí, Rosa Álvarez, diputada de Potosí, bienvenidas, y Hilarion Mamari, que nos acompaña en tercera y de Esmaico y de Conemaca. Y saludar también a invitados especiales, probablemente algunos residentes, algunos servidores públicos como Mario Molina, que también es potosino, y hermanos también que nos visitan, que están en este trabajo de poder defender nuestro patrimonio y promocionarlo. El es parte de la familia Estrada, es Víctor, Vicente Estrada, bienvenido, es creador también de los caporales, ahora que estamos hablando bastante de esta importante danza, también coordinamos con todos ustedes para seguir en este trabajo. Bien, quiero mencionar dos cosas importantes que me parece muy pertinente, siempre evocando quienes somos parte del Estado Turinacional de Bolivia, parte del Gabinete Ministerial, en nombre del Presidente Evo. Ustedes sabrán perfectamente que hace más de 10 años venimos trabajando con un pilar fundamental. son precisamente nuestras organizaciones sociales quienes están ligadas a sus propias costumbres, tradiciones, desde los pueblos. Si ustedes recorren la historia, vamos a tener que hablar de episodios sangrientos, de episodios de muerte, de épocas de dictadura, de revoluciones camufladas, y en todas ellas se invisibilizaba a nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, interculturales y afro-descendientes. ¿Cuánto se hablaba cuando teníamos la oportunidad de ser autoridades? También las mujeres. Gracias a esta inclusión dentro del proceso de cambio, hoy decimos con muchísimo orgullo y hablamos de nuestras danzas, de nuestro patrimonio. Y cuando hablamos de nuestras danzas, como ya lo hemos visto en la presentación del ballet, vemos la vestimenta, vemos el colorido. Cada artesanía, cada tejido, está describiendo la historia de un departamento. Y en este caso de Potosí, que históricamente ha sostenido la economía de Bolivia. Y no solamente aquello, hoy por hoy es una potencia cultural Potosí. Este orgullo ahora nos permite dar otro paso más. Sabemos que el patrimonio humano, el patrimonio vivo, está presente en Potosí. Tenemos artistas, tenemos pintores, escultores, tenemos un sinfín de patrimonios. Pero ahora que me hablan de la gastronomía también y de todo lo maravilloso que tiene Potosí, ¿cómo podemos emprender también desde Potosí la defensa de nuestro patrimonio? Que me parece muy bien que ustedes también ya han perdido una iniciativa que está muy bien. La salteña es Potosí. 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 Si nos contamos parte de la historia de nuestro querido alcalde, ¿no? Cómo es que se le ha denominado salteña. Y estoy segura que mucha gente no lo conocía. Probablemente no por muchas cosas de la vida, ¿no? Pero ahora qué tenemos que hacer, mi querido alcalde. Tenemos que hacer un buen archivo fílmico. Y donde esté la gente del mundo, puede consultar la salteña de Potosí y que les haga un documental, que les haga una entrevista, que les haga una película de la creación de la salteña, de la creación de todo lo que tenemos. Y no solamente Potosí, todos los departamentos. Es la mejor defensa que podemos emprender los bolivianos. Por eso tenemos una fragilidad, una preocupación absoluta que se malutiliza. Gracias. 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 Gracias.